La violación de los derechos, por ejemplo, de la carrera de ascenso por parte del Ministerio de Educación y Cultura, que llama concurso a todas las unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura y excluye específicamente a las que participamos del conflicto que ustedes recordarán del año 2014, de 3 meses y 14 días que reclamamos el 26% y que hoy en día lo tenemos en un proceso judicial que hemos ganado en primera instancia y estamos en el periodo de apelación. Frente a esta situación que hemos planteado de la rebaja de funcionarios que pasamos de hacer de casi 300 a 150, ya no se puede sostener el servicio. Denunciamos en el Ministerio de Trabajo y planteamos ante las autoridades, ante nuestro jerarca, porque las autoridades del Ministerio no nos quieren recibir y no nos reconocen como sindicato aparentemente, porque somos el único sindicato que nos recibe esta situación y nos han empujado a tomar esta medida para ver qué solución podemos encontrarle al registro civil que nosotros queremos tanto. Ahora, paro hoy por 24 horas, ¿cómo continúan las cosas de aquí en el mar? La semana que viene tenemos una asamblea evaluatoria del paro del día de hoy y estamos declarados en asamblea permanente y bueno, se reverá y se verán las posibles medidas que se puedan tomar de aquí en adelante. ¡Gracias!